En este vídeo voy a probar a jugar un juego de Digimon, aunque no es oficial, que se llama Data Squad. Yo tenía instalado, pero no había jugado así nunca en serio como con los demás juegos. Pero bueno, ahora que estamos a la espera de que reabran Digimon Links, tenemos que probar otros juegos. De momento solo he viendo el mapa, aunque creo que no puedo acceder a todas las zonas, porque soy novatilla de momento. Y no sé si voy a progresar, porque si reabren Digimon Links a partir del lunes, que no digo que sea mañana, pero a partir, entonces ya esto lo dejaré. Así que bueno, viendo el mapa es bastante extenso, tenemos también la vía de los inicios y Cybercontinent, así que sería bastante interesante, al menos hay zonas. Y ahora estamos aquí en la ciudad de los juguetes, donde vemos a Mireille, que es la que nos dan las misiones, por lo que entiendo. Y tenemos otros jugadores, ya veis que el transporte que yo tengo es esta avestruz, bastante penoso, viendo los demás transportes que tiene la gente, pero bueno, en el momento es lo que hay. Este es mi penoso equipo. Y este sería mi transporte, aunque viéndolo creo que sería más decente ir andando. Veo que también tenemos gacha, dos opciones, uno parece más común y el otro hay Digimon. Bueno, vemos que el juego mezcla bastantes cosas, por ejemplo, del diseño de los ciclones de los Digimon, son más de Hayvarez Luz y todos estos. Tenemos una especie de Digistons como en Digimon Links, así que es como una mezcla. Respecto a los modelos, aquí tenemos a Omega Mon, está bastante bien, Bitmon no se parece mucho. Y bueno, creo que tengo una jugada gratuita, así que vamos a ver. Y me ha salido un hacha, no sé para qué servirá, pero bueno, un arma siempre es bienvenida. Y de este otro parece que solamente salen objetos, aunque ya todavía me ha salido un objeto. Aunque, bueno, parece el arma de Taya Vespa Mon. Aquí vemos en la descripción, dice que se puede aplicar el Digimon del nivel 1 al 9. Así que supongo que será algún arma para reforzar su poder. Veo que también tenemos recompensas diarias para conectarnos al juego, y que nos dan Digistons y otros ítems que aún no conozco. Y parece que el día 7 nos dan un Cauterimon, lo que según dice es el monstruo de este mes. Voy a ver qué pasa, si voy a la apartada de Shard, me parecen cartas de la Digimon. Ah, yo quiero este, ¿cómo se consigue? Por el momento creo que no puedo conseguir ninguno, menos a Puppetmon, que parece que sí. A ver. Este era mi equipo principal, super equipo, como podéis ver. Así que ahora parece que tengo a Puppetmon, así que lo cambiaré porque, bueno, es más fuerte que estos que están en nivel campeón, supongo. También podría haber tocado Puppetmon, si fuera el de los Dark Masters. Pero bueno, aquí vemos los stats de Puppetmon. No sé comparativamente con qué, si son buenos o malos. El ataque físico es más elevado que el mágico, igual que la defensa física. Y la velocidad, pues no sé qué estándar tendréis en este juego. Se ve bastante alto, casi como el HP. En fin, he encontrado esta especie de Pokédex, una enciclopedia de los Digimon. Así que está bien porque te voy mostrando los stats de cada Digimon, por lo que veo. Aunque en concreto yo quería tener a este. Qué modelo más chulo, ¿no? Esta postura, porque yo lo valgo, claro que sí. Está muy bien hecho el modelo. Bueno, ahora estoy en una especie de misión. Pero si me parece, va a ser de Five Eyes Luz y todos estos videojuegos de Playstation. Lo pondré automático que lo va a hacer mejor que yo, seguro. Bueno, he terminado. No sé, el papel mona ha quitado como muerto o qué le ha pasado. En fin, no importa es que sea terminada la misión esta. Es fácil, solamente clicar la misión y ya lo ha aceptado, ¿sabes? Bueno, volviendo al mapa, vamos a ver si voy a algún sitio. Vamos a ir a la playa, a ver si me dejan. Parece que sí, pues mira. Entramos. Será una pelea. Supongo que son tipo Aries, ¿no? Bueno, la música ya he visto que muchas veces usa también la Digimon Links, así que se parece bastante. Recoge un poco de cada juego. Bueno, lo tengo ahora puesta en automático. Supongo que estos son débiles, así que no hay problema, ¿no? Con unos Nubi Mons no tendría que haber nunca un problema. Además, tengo papi mona que supongo que tengo que reforzarlo y darle... ¿Hay que alimentarlos? En plan, Tamagotchi no, pero... Supongo que voy a reforzarlo y tal. Tengo que fijarme en eso porque no lo he visto. Me ilusiona tanto en tener un Digimon Mega que ya no me he fijado en si tengo que modificarlo un poco. Porque parece que me están dando la paliza, ¿no? Y encima son Digimon de tipo oscuro. Así como sus compañeros. No tienen piedad. Pobre... Y no se mueren. La Gallurumon va haciendo. Mi personaje que se supone que está ahí con el... Pegmon. Está ahí mirando, ¿no? Está ahí mirando, tan tranquilo. Muy bien, pues ya he terminado. Ya me dan recompensas. Y para terminar voy a poner este vídeo. Que aunque ya sé lo que hice antes. Pero para que veáis que lo que es la animación de las evoluciones. Está bastante conseguida también. ¡Suscríbete! Y voy a montar un saludito muy especial a Francis MG que me pidió que lo saludara. Ese que no es un vídeo propiamente de Digimon Links. Pero es que de esa temática no sé si va a volver a haber algún día. Es broma, seguro que sí. Y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!